...que está pasando. Eso no me está pasando, ahora mismo no hay rato de su vida. Las acosadoras siguen haciéndole pasar un mal rato a la chica, van más allá... ...y le quitan el dinero que lleva en la mochila. A ver cuánto dinero tiene tu... a tu madre. ¿Dónde tiene el monedero? ¿Cómo que dónde tiene el monedero? El chico se da cuenta de que le están robando el dinero y se levanta. Ahí va, ahí va, ahí va, chaval, 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 chaval. ¿Pero, pero, no, te está molestando? No. ¿Las conoces de algo ahí? Sí, no de la clase. ¿Pero son tus amigas o algo? Porque en una clase puedes estar y no son sus amigas. Sí, sí, somos sus amigas. Hombre, pues lo que yo estoy escuchando es tener amigas como vosotras. Están en tu clase, pero la monedero es tuya. Exactamente, el monedero es tuyo y tú tienes que mirarla a ella... ...que te estoy enterando desde que estoy allí. Que si tiene patata, que si no tiene patata, a ti no te importa lo que yo tenga. Tú tranquila, ¿eh? Tú tranquila. El joven intenta tranquilizar a Nina y se encara con las acosadoras. El paquetito ese de patata, ¿de quién es? De ella, ¿no? Pero que somos amigas. Es que yo para tener amigas como vosotras... Pero dicen, no, no somos amigas, gordi. No, escúchame un momento. Me encanta la gente que se mete en la vida de los demás, pero para bien. No, no, que no suele pasar, ¿eh? En Andalucía, sí. No, aquí se mete en todo. Para bien y para bien. No, no, la víctima no. Esta muchacha no se está haciendo la víctima. Pero bien, ¿sabes? No, eso está muy bien. Es una persona que ha estado antes, a lo mejor, un poquito más detenido que ahora. Ya estaba pasando con lo mismo. El chico se lleva a Alina fuera del alcance de sus acosadoras y descubre la nota que le hayan escrito donde pone, muérete. ¿Eso se la ha vuelto? ¿Eso se la ha vuelto? No, no, no. Mira, te digo una cosa, ahora mismo me toman la atención y explotar.